Realmente linda, una oportunidad maravillosa para el pueblo de Sierra que quería tener su fecha y realmente fue una fecha muy pero muy buena, estamos con mucha expectativa porque ya estamos con un pie en el estribo como decimos nosotros los relatorios de Gineteada, como para ir rumbo a San Antonio donde está la sexta fecha provincial de Gineteada y ya buscar después el pago de Barda del Medio, Bolsón y el día 4 de diciembre ya estar en la final para la fecha tan esperada que es Jesús María, el festival mayor que tiene el país en Córdoba en el mes de enero y hoy podemos decir que somos la provincia modelo, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, de todo el país que hace unas 10 fechas que son muy federal, muy federal porque los chicos tienen muchas posibilidades y eso quiere decir que estamos trabajando muy bien con la provincia, con todo el conjunto, con el equipo con un marco de público de toda la provincia de Río Negro y de la región sur sobre todo y destacando que es la primera fecha que se hace en la región sur y en Sierra Colorado por un lado porque disfrutan y pueden revivir la tradición y la cultura y por otro por la inyección de economía que le hace a la localidad dado que hay un movimiento de gente que se están albergando y que compran su almuerzo, su cena así que hacen un movimiento económico importante a la localidad donde hagan un movimiento bien, molt para la ciudad pero incluso reflettmas también en la mano igual que tiene uncertainty para estudiar las investigaciones y que nos han volvido a tomar un movimiento económico importante a la casa